Soy Ana Jubete y os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de esta segunda unidad del MOOC de inteligencias múltiples titulada la inteligencia intrapersonal e interpersonal que Daniel Goleman unifica en una, la inteligencia emocional. Según Howard Garner, la inteligencia intrapersonal se define como la capacidad para efectuar discriminaciones entre nuestros propios sentimientos y con el tiempo poder dar nombre a estos sentimientos. Cuando somos capaces de dar nombre a estos sentimientos nos resulta mucho más fácil orientar la propia conducta ante los posibles conflictos internos que sufrimos. Por eso es tan importante empezar a ayudar al alumnado a reflexionar sobre sus sentimientos y evidenciar cómo se sienten frente a una situación concreta. Esta inteligencia está muy desarrollada en personas que se dedican a política, psicología, educación, deporte, arte… En correlación con la inteligencia intrapersonal existe la inteligencia interpersonal que, como nos indica el Dr. Howard Garner, es la habilidad para notar y establecer distinciones entre otros individuos y, en particular, entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia puede ir desde la capacidad para discriminar los distintos estados de ánimo de las personas que nos rodean hasta la capacidad para discernir las intenciones y deseos de los demás. Si en ciertas ocasiones nos parece complicado saber lo que nos sucede a nosotros mismos, más complicado es saber lo que les sucede a los demás. La inteligencia interpersonal, al igual que la intrapersonal, está muy desarrollada en personas que se dedican a la política y a la psicología. Además, esta inteligencia se hace más evidente entre quienes trabajan en el campo de la mediación, el trabajo y la educación social, las relaciones públicas o el periodismo. ¿Te parece interesante conocer un poco más sobre estas dos inteligencias? En la plataforma del MOOC encontrarás información sobre cómo potenciar estas dos inteligencias con ejemplos de actividades que te pueden servir de inspiración. Te animamos a compartir tus ideas y propuestas de actividades en nuestro agora virtual del MOOC usando el hashtag IntelliMOOC. Esperamos que disfrutes aprendiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo.